Listo. Hola, buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más. En el video del día de hoy les traigo mis perfumes semanales. Ya tenía aproximadamente un mes que no les compartía este tipo de videos y el día de hoy decidí compartirles mis fragancias que he decidido que estén esta semana en mi tocador. He elegido dos de diseñador, dos de celebridad y dos de catálogo y así es como lucen aquí en mi tocador. Así que bueno, vamos a que las vean más de cerquita y ahorita platicamos de ellas individualmente. Con la que voy a comenzar es esta que es Couture Couture de Juicy Couture. Esta es una fragancia del 2009. Sus acordes es floral, blanco, frutal, cítrico, dulce, amber, avainillado. Yo lo que más le percibo a esta fragancia definitivamente es la flor de naranjo y la jazmín, la vainilla. Así es una fragancia floral blanco, un poquito cítrico si lo percibes, dulcecita y pues muy delicada. La verdad no es para nada fuerte. Cualquiera dijera que es una fragancia bastante potente por el color, pero no. Es una fragancia bastante ligerita. En mí tiene una duración aproximadamente de una hora, así que es muy poquito lo que dura esta fragancia. La primera media hora es donde yo más la percibo. Después de la hora se esfuma y literalmente me tengo que bañar en ella. Y queda un olor bastante delicado, bastante suavecito, pero es aproximadamente una hora, máximo dos y hay que volverla a reaplicar. Así que algo pues no muy bueno de esta fragancia. Yo pagué por ella $16 en Offer Up nuevecita. Yo la estrené por primera vez y es una botella de 100 ml. Así que $16 por una Juicy Couture de 100 ml pues será buen precio. Pero ustedes si no la tienen y les llamaría la atención tenerla o quererla adquirir, pues sí les recomiendo que la prueben primero en alguna tienda de departamento y ustedes vean si conviene realmente que la compren. Así que bueno, esto es Couture Couture de Juicy Couture. La siguiente que tengo es esta que es Daisy Fuentes Día Noche. Así se llama la fragancia. Día Noche. Y son dos fragancias en uno. Esta sería Día y esta sería Noche. Es una fragancia del 2006. A sus acordes es cítrico, floral blanco, aromática, tubo rosa, picante, fresca. Sus notas es jazmín, mandarina, limón, cilantro, albácar, tubo rosa, vainilla, musgo y abatonca. Este es un floral blanco que pica. Así que eso es lo que yo mal le percibo. Definitivamente sí pica esta fragancia. Son de esos florales blancos bastante potentes. Es fresquecita, pero el picante que tiene, pues sí. Y también se le nota bastante la tubo rosa. Así que si a ustedes les gustan los florales blancos cargados de tubo rosa y un poquito picantes, pues esta va a ser buena opción para ustedes. Ya que si a ustedes les gustan las fragancias bastante dulces, bastante gourmet, pues esta fragancia no. Pero ya combinadas, en lo personal, esta fragancia es la que más me gusta, la que está en el tubito. Pero ya combinadas, hace una fragancia muy rica, muy femenina. Así que una duración muy buena. Se queda en la ropa, se queda en la piel. La puedes tener por cinco o seis horas. Así que tiene muy muy buen desempeño esta fragancia. Yo pagué por ella diez dólares en la RAS. Así que para yo poderla usar, sí la tengo que combinar desde el inicio para poderla disfrutar. O para que sea una fragancia más de mi agrado. Pero en general, sí es una buena fragancia para las que les gustan los florales. Ahora tengo también, estoy usando Fancy Girl de Jessica Simpson. Esta es una fragancia del 2014. Es una, sus acordes es dulce, floral, frutal, avainillada, atalcada. Sus notas es frambuesa, pera, nectarina, orquídea dorada, frecia, ciclamen, crema de vainilla, sándalo y amber al mezclado. Esta es la más frutal de la colección Fancy Girl. Lo que yo pude percibir. O como yo las tengo, sí, esta es muy frutal. Esta en el invierno me dura un poquito menos que en verano. En verano tuvo mejor desempeño en mí. Pero es una fragancia como, una fragancia de todo uso. La puedes usar para algo informal. Tanto la puedes usar también para ir al trabajo o también la puedes usar como para una salidita. Así que es una fragancia multiusos o multi, en varias ocasiones. Así que Fancy Girl de Jessica Simpson. La siguiente que estoy aquí usando en esta semana es Today de la colección Today Tomorrow Always de Avon. Esta fragancia fue lanzada en el 2004, perdón. Y tiene un premio Fifi, lo cual pues la premiaron por su, por su esencia que es la fragancia. Sus acordes es floral blanco, tubo rosa, almizcle, verde, picante y fresca. Sus notas es hibisco, almizcle, flores de mariposa. Así que sí, bastante floral sí es esta fragancia también. Yo no la siento a una fragancia verde o fresca ni tampoco pica. En esta ocasión esta fragancia a mí no me pica. No le siento ese aroma picocito. Así que para mí es más floral blanco y bastante elegante, bastante femenino. Tiene una duración muy buena de más de 5 horas en mí. Así que con esta no tengo problema de, si se, si se fija. Su estela es moderada, tampoco es una fragancia muy exagerada. Así que eso es Today. La siguiente que también estoy usando es esta que es Oscar de la Renta Bella Blanca. Esta es una fragancia del 2018. Sus acordes es floral blanco, tubo rosa, almizcle, verde, pera, rocío, hojas verdes, flores blancas de jazmín. Sus notas es flor de naranjo, tubo rosa, cremoso, sándalo, oris blanco, almizcle de seda. Así que este sí es un floral blanco cremoso. En mi persona yo lo siento muy cremosito, floral, dulce. Definitivamente yo aquí le siento lo que es la pera, fresquecita un poquito, pero es muy cremosita esta fragancia. Es un floral blanco muy cremosito. Esta también tiene una duración muy mínima. Así que dos horas. No es una fragancia que estás percibiendo constantemente. Yo le doy de dos a tres horas máximo y hay que reaplicarla. Así que yo por ella pagué, no me recuerdo si fueron 20 dólares o 16 y algo en la TJ Maxx. Así que fue una fragancia también económica. La siguiente que tengo y por último es la Clavie de Avon. Esta fragancia es una fragancia del 2015. Sus acordes es dulce, frutal, floral, amaderada y atalcada. Sus notas es fresa, mandarina, jazmín, bombón, durazno y cedro blanco. Aquí yo sí, esta es la fragancia frutal. Sobre todo la fresa es lo que yo más le percibo. La fresa, la amaderada y el bombón. Sí, es un dulcecito a caramelo, floral y la fresa se la sientes muy claramente. Bueno, yo la siento. Esta es la que a mí me huele a fresa con dulce y amaderada. Esta también, duración excelente. Con esta no hay que preocuparse si hueles o no hueles, de que vas a oler, vas a oler. En la ropa se queda por días esta fragancia. Así que es una fragancia muy, muy buena en lo que es desempeño de duración, fijación y estela. También tiene una muy, muy buena estela. Así que esas han sido mis fragancias de esta semana. Si les gustó este video, pues ya saben, regálenme un like. Déjenme sus comentarios, comenten si tienen alguna de estas fragancias que les parecen a ustedes en lo personal. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos para la próxima. No se olviden de suscribirse y de compartir mis videos. Nos vemos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!